es un placer estar en tarima y agradezco siempre porque hay un contacto salzónicamente muchas gracias por el apoyo siempre me han dado estoy bien agradecido porque sé que él estuvo allá en el aniversario 45 allá en limán college bueno ese fue un tremendo rumbó en el que armaste allá bueno lo disfrutamos sobremanera muy bueno con tantos compañeros de pasado y encontrarme tanto amigos míos de la infancia allí fue bien emotivo para mí para mí es bien hermoso ver cómo todos aquellos que han estado cerca de ti quieren llaman el tenerte y hoy al alberto santiago te invitó especialmente yo creo que es un buen compañero un gran amigo y de hecho grabamos juntos y pienso que va el próximo que va a ser pronto en puerto rico el aniversario 48 lo que invitaba eso lo sabemos aquellos que conocemos de salsa que somos exigentes por eso pedíamos que el cerrar del congreso fuera por uno de los mayores por el duro por robertico robena me grita te digo que yo sé quién eres tú tú que va no sabes quién soy yo aunque tú vuelvas a mi aunque tú vuelvas a mí después de lo que ha pasado yo voy a decirte así aléjate de mi lado después de lo que pasó ya no te quiero a mi lado aunque tú vuelvas a mí después de lo que tú vuelvas a mi aléjate de mi lado y yo te digo 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 se acabó mi amor lo mataste si acaso me ves por eso camino que recorrimos por la vida y yo te digo 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 yo ¡Gracias! Y en inglés, Hoy es un día sumamente especial para nosotros por primera vez, en nuestro caso nos presentamos en el Congreso Internacional de la Salsa en New York y que más podemos pedir en New York, la plataforma de lo que fue el género de la música popular nuestra, la salsa así que es verdaderamente un honor estar en esta gran ciudad, compartiendo junto a tanta gente linda nuestra cultura y nuestra identidad salsera Hoy, con Roberto Roena, el público está esperando esa presentación que va a sellar la noche que va a sellar el Congreso Cuéntanos, ¿qué nos tienen de especial para hoy? Bueno, hoy le tenemos algo muy especial que no le vamos a adelantar queremos que sea una sorpresa, pero hemos preparado un show increíblemente conformado para el público que está presenciando y participando del Congreso ese público salsero que verdaderamente quiere venir a pulir la pista así que el show de hoy promete ser un show dedicado al bailador y a todos aquellos seguidores de nuestra música Porque hoy es la noche final del Congreso Internacional de Salsa en Nueva York Entonces ahí estaremos dándonos todo el corazón por estos rumberos que nos hacen vibrar de tal manera Esperemos que sea del agrado de todos ustedes y que puedan vivir esta experiencia de recordar el ayer, el hoy y el mañana Porque Roberto Roena y Sao Polo Sound es hoy, mañana y siempre Cuando descalces me hablaré de un algo extraño Y vida mía te diré mi desengaño Hay que vivir el momento Pro практически novia. Que началongo que novia muy abrazo hotel Que no nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo todito quedó olvidado, olvidado es Cuando descalces me hablaré de un algo extraño Cuando descalces te hablaré mi vida mía te diré mi desengaño Pero recuerdo que dijiste que en un camión Mentira Y ahora mismo convencido que suena mentira tuya, mentira tuya solo Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Háblame mi amor Y la vida te diré mi desengaño David Morales, el piloto de la salsa Oye, tremenda combinación, cuéntanos un poco más de eso David Pues mira, buenas, saludos a todos Sí, mi inquietud por la música siempre existió desde niño Yo me crié pues escuchando la salsa Y fueron grandes maestros como Rafi Levitt Fue uno de los que me inspiró, mis inspiraciones desde el principio Rafi Levitt me llevaba a mí de la mano prácticamente de niño en la música Entonces Mario Ortiz, que pan descanse también Fue quien realmente me trajo de la música Él fue quien me dio la primera oportunidad Y grabé con una orquesta local de Puerto Rico Que se llama La Revolución 70 de Jimmy Urbina Y ahí fue quien grabé mi primer disco Pero, aparte de esa inquietud, pues también siempre quería ser piloto Yo, las dos me gustaron mucho Mi padre, pues cuando yo era adolescente No quería que ellos siguieran la música Y prácticamente me obligó a dejar la música Y seguirlo en mis estudios universitarios Y así fue que terminé la universidad Y entonces me hice piloto Pero la música siempre te llama Y la música vuelve y nos trae a esos principios Eso es así, la música es mi pasión Yo siempre le digo a todo el mundo, la aviación Me gusta, la música me encanta Vamos a tener a Robertico Roena A los muchachos de Jimmy Bosch Y van a estar ustedes cantando Cuéntanos A ver si nos cuentas sobre la sorpresa de esta noche Bueno, tenemos varias sorpresas El repertorio, pues un repertorio escogido que tenemos esta noche Para el deleite, para deleitar al público de aquí en Nueva York Esta noche en el Salsa Congress Pues yo sé que, no les voy a decir los temas Pero yo sé que cada uno de esos temas lo van a disfrutar mucho Se van a remontar en esa época Desde el comienzo de la Polo Sound Y estamos muy contentos De poder estar aquí Y poder deleitarlo a cada uno de ustedes esta noche No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que te tengo Que olvidando tu imagen me entretengo Y por eso me daño el corazón Que el vida con tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Y por eso me lo quitas Porque me lo quitas Porque me lo quitas Si tú eres bonita Si tú me lo quitas Porque me lo quitas Tanto tiempo disfrutando que se morir Y de repente tú me eres tú me lo quitas Si tú me lo quitas Porque me lo quitas ¿A cuánto ya te da cuenta que me diste? Oye, mira, margarita Si tú me lo quitas Porque me lo quitas Solo me atormenta el marzo Tu depresión fue Dime por qué me lo quitas Porque me lo quitas Porque me lo quitas Porque me lo quitas Siento que de mis manos se me encanta ¿Qué cosa? Tu toncita rita Porque me lo quitas Porque me lo quitas Porque me lo quitas Oye, la luz de la tarde se la pagante para ti Oye, letrita No me lo quitas No me lo quitas No me lo quitas Oloquita No me lo quitas Lo que se da No se quita Oye, mami Quédate con lo que tú quieras Que yo me quedo con el asoluchao ¡Dum, lu. Roberto, rojoera Viste el bombón Si fue un buen hogar ¿Por qué me lo quitas? 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 No te agites ni le gritas ¿Por qué me lo quitas? Lo que traigo mamita en Costa Rica ¿Por qué me lo quitas? Para este corte conmigo en la equilita ¿Por qué me lo quitas? Hoy esta noche lo cante aquí para ti ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? ¡Gracias!